Un nuevo caso de un adolescente que desaparece, estamos en La Matanza con nuestro móvil. Adelante Augusto, ¿qué novedades desde ahí? Buen día. Nico, lamentablemente, buen día, no hay ninguna novedad, porque Brianna ayer prácticamente se esfumó. Una vez que salió del colegio, el Instituto Nuestra Señora de Lourdes, en Villa Madero, Constituyentes y Rivera, ella salió del colegio con una amiga, con Erika, y tenemos las últimas imágenes que fueron registradas por una cámara de seguridad de justamente una fábrica en Rivera al 700, en la cual se ve claramente los papás de Brianna. Fueron a esta fábrica, vieron las imágenes, dijeron, sí, es ella, es Brianna. Estaba acompañada por Erika, una compañerita del colegio. Ella caminó hasta la esquina de Cabildo y ahí se la pierde de vista. ¿Qué sigue después? Ella le manda un mensaje, 1407, a su novio, Nahuel. Le dice, estoy yendo para casa, pero nunca llegó a su casa. La mamá de Brianna recibió una captura de pantalla de ese mensaje de parte de Nahuel para mostrarle. Sí, ella me dijo, 1407, que estaba volviendo, pero nunca llegó. Hay en el medio también una historia de otro joven, aparentemente, otra persona que tendría una relación con Brianna, y le vamos a preguntar a Guillermo, Guillermo Najera, que es el papá de Brianna Najera Reganzoni, que prácticamente ha pasado la noche aquí desesperado en la comisaría de Villa Madero, con la foto de su hija. ¿Qué novedades hay y qué pudo haber pasado con Brianna, Guillermo? No, Brianna salió del colegio, bueno, todo lo que dijo acá el señor y no, se la llevaron, se la llevaron porque Brianna estaba muy bien con los padres, conmigo, con la madre. Iba a viajar, estaba re feliz, estaba terminando la secundaria, no se lleva materias, no fuma, no toma, no sale, no importa eso. Pero es una chica re sana, no sabe viajar en colectivo, va nada más que a educación física, a Cata Piales y vuelve. Lo único que sabe hacer, nunca viajó en colectivo, tiene 16 años, es muy inocente, no tiene calle, y es muy chiquita, mide 1,52 metros, tez blanca, rubio, castaño, ojos claros y desapareció, se la tragó la tierra a las 14 y 10 de la tarde, desapareció. Guillermo, hablábamos de Nahuel, el novio que manda el mensaje a la mamá y le dice, ella me acaba de mandar un mensaje que estaba volviendo a su casa, pero también de Emanuel, un tercero en discordia aparentemente que la tenía amenazada ella porque ella quería cortar una relación con él. Sí, él la buscaba y ella no quería saber nada, pero bueno, sí, la amenazaba, decía que sabía sus horarios, sabía todo lo que él manejaba, lo que hacía la madre, todo, pero no sé si es por eso, porque ya tendría que haber aparecido, aparte estaban todos los amiguitos de ella, las amigas, los más íntimos, y todos dicen que no, que es imposible porque ella no comentó nada.